El presidente Luis Lacalle Pou regresó el sábado luego de realizar la semana pasada una gira oficial por China junto con distintos jerarcas del gobierno y también representantes del sector privado. El mandatario se reunió con su homólogo Xi Jinping y se firmaron 24 acuerdos con China en distintas áreas. La delegación uruguaya destacó como uno de sus principales avances que se elevó la categoría de la relación bilateral a una asociación estratégica integral. Bueno, ¿de qué se trata eso? ¿Qué podemos destacar de esta gira? Vamos a conversarlos con el flamante canciller Omar Paganini. Bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por recibirme. ¿Usted llegó el sábado también? Sí, sí, llegamos el sábado. Estamos recuperándonos del jet lag todavía. Ahí está. ¿Qué tan rápido fue cambiar el chip del ministro de Industria a estar en China como canciller? Estamos en eso. Es un primer desafío de alto impacto. ¿Usted hacía no tanto que había estado en China en su condición de ministro de Industria? Es algo muy importante. No son muy frecuentes. Vista de Estado quiere decir que la máxima autoridad de un lado recibe a la máxima autoridad del otro en todo un protocolo muy especial. Fuimos alojados adentro del complejo gubernamental en Beijing. Nos recibió todo el gobierno chino. O sea, estamos hablando de una cosa de muchísimo impacto en China, en todos los medios de China, por ejemplo, y también en lo que tiene que ver con las relaciones entre los países. Y se notó por el nivel de la recepción que tuvimos, la atención que se nos dio. Para contar una anécdota nomás, en la plaza Tiananmen estaban las banderas de China y Uruguay sobre la avenida, además de la salida al aeropuerto y todo. Y esas banderas estuvieron todos los días de la visita y según se nos dijo la vicecanciller China, normalmente quedan un día o dos, acá estuvieron cinco, en un récord histórico. O sea, China nos dio muchísima importancia como país amigo. ¿A qué atribuyen que se le haya dado tanta importancia a la visita a Uruguay? En definitiva, un país pequeño para lo que pueden ser los intereses chinos. Bueno, en eso China siempre dice, no hay diferencia de tamaño entre los países. Lo que queremos es una amistad, es cultivar la relación de largo plazo con todos los países. Uruguay viene con una trayectoria de muchísimos años de relación con China, de 35 años de establecimiento de relaciones diplomáticas. Uruguay fue además el primer país de Mercosur que se adhirió a la iniciativa de la Franja y de la Ruta, una iniciativa muy importante para el gobierno de allí. Uruguay tiene relaciones comerciales muy profundas con China desde muchos años y han ido cambiando las administraciones y se ha mantenido y profundizado la relación, de manera que para China somos un país amigo. Leíamos como uno de los destaques que se hacía es cambiar de pantalla, pasar de pantalla de la relación uruguaya desde una asociación estratégica a una asociación estratégica integral. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esas cosas son importantes a los efectos de la política exterior china. Cuando los países son de alguna manera clasificados, eso también derrama hacia abajo en China, en todos los organismos, para un tratamiento preferencial. También las compañías chinas reciben señales de que es bien visto invertir y desarrollar más negocios con China. Cuando pasamos a hacer asociación estratégica, ya nuestro comercio aumentó mucho y en realidad llegó a su récord en el 2022. Ahora esperamos también un flujo de inversiones, China se hace aquí, mayor atención de las empresas chinas y mayor espacio para las uruguayas en China desarrollarse. A veces parece que este tipo de nombres no significan mucho, pero en las políticas de largo plazo de los países significan de alguna manera categorías de países más amigos, digamos. O sea, entiendo esto, no hay que medir esta visita y los resultados estrictamente por los acuerdos y las cosas concretas que se consiguieron ahora, sino por el nuevo escenario que se abre y los nuevos acuerdos comerciales que se puedan venir con eso. Sí, todo es importante. La posibilidad de haber tenido un diálogo de muy alto nivel y muy franco entre las autoridades también es muy importante para ubicarnos en el contexto geopolítico de un mundo complejo como este. Hubo diálogo de muy buen nivel entre el presidente Lacalle Pou y el presidente Xi. Yo mismo tuve oportunidad de partir con el canciller chino abundantemente. El ministro Matos con su par, la ministra de Industria con su par, la ministra de Economía por supuesto con los pares que tienen que ver con las finanzas y todo en un contexto de mucha franqueza y de mucha calidez. O sea que creo que sí, de alguna manera se profundiza una relación que lo que importa es más lo que viene para adelante, más allá de que los acuerdos que son 24 son importantes y algunos son muy concretos porque tienen que ver con la apertura concreta de productos. El ministro Matos es uno de los que vino especialmente contentos en ese sentido. Por lo pronto hay unos rubros que se manejaron, fue el del mondongo, se estiman que se podría mejorar en 40 millones de dólares el comercio en relación a lo que ya se establecía, caballos de carrera, la apertura para los limones. A ver, hay dos cosas importantes con los cárnicos, uno es achicar los tiempos de cuarentena, tanto en ovinos como en bovinos, el otro es el mondongo, pero achicar los tiempos de cuarentena es un tema fitosanitario, pero que simplifica y agilita el comercio y le baja los costos porque no hay que tener el ganado estacionado tanto tiempo. Además se abre el producto del mondongo, es un producto muy demandado en China y que para Uruguay en realidad es bueno poder colocarlo en algún mercado y colocarlo además con valor. Además los equinos deportivos, además los seres acuáticos vivos, se van abriendo oportunidades. Y los limones que no es un tema nada menor, no sé si ustedes tienen presente que nuestra industria cítricola cada vez más tiene presencia de limones, que es un producto de valor mundial, que además tiene uso en la industria de la bebida en general. Y si ustedes van a Bella Unión, por ejemplo, van a ver emprendimiento de limones muy importante, bueno, haber incluido los limones es abrir un mercado. Eso es lo del, digamos, la venta de productos alimenticios, que es un logro concretísimo, digamos, pero hay muchas más cosas. Me gustaría a mí preguntarle sobre qué análisis tiene en relación a cómo han quedado dispuestas las piezas del ajedrez aquí en la región después de que ganó Milley, que para el Mercosur podría ser una buena noticia porque tiene una posición mucho más abierta al mundo de lo que tenía Fernández, pero con China, por citar el ejemplo más próximo, en la conversación, ya había adelantado que quería romper relaciones con ella, por lo tanto no sería tan aperturista, por lo menos para ese lado del mundo, se lo contrapone con Brasil, que es más proteccionista. Estamos en un momento muy fluido de las relaciones regionales, justamente por el cambio de gobierno en Argentina, y es fluido también a la interna de Argentina. Si ustedes ven cómo se va conformando el gobierno argentino, van viendo que de alguna manera las posiciones todavía están consolidándose y no están definidas. Desde el punto de vista macro, uno podría decir que está ganando el pragmatismo. Por ejemplo, estamos viendo que la canciller electa o designada por Milley está en este momento en Brasilia, tratando de preparar la relación con Brasil, que podría haber empezado con cierto nivel de fricción por las declaraciones previas, pero que ahora estamos viendo que se quieren causar. Con China ya hubo un intercambio muy cálido entre el presidente Xi Jinping y el presidente electo Milley. O sea que nosotros creemos que de alguna manera estamos viendo cómo se reconfigura la situación. Todavía es temprano para decirlo, pero lo más probable es que vayamos a un Mercosur un poco más aperturista, lo cual para Uruguay es muy positivo. Y también no un Mercosur rupturista o grandes conflictos en cuanto a las relaciones. Desde el punto de vista comercial y de inversiones, la relación con China del Mercosur tiene que ser cada vez más importante y no creemos que Milley vaya en otra dirección. Lo que sí parece que la relación Mercosur-China tiene un punto delicado e insalvable, que es la posición de Paraguay respecto a Taiwán, ¿no? Bueno, hay un punto delicado ahí, pero podemos pensar que la diplomacia deja espacio. Lo que ya hay hace bastante tiempo, un diálogo Mercosur-China funcionando, ahora hace unos cuantos años que no se convoca. Uruguay lo va a querer volver a convocar. Es una de las cosas que se habló con el gobierno chino. Porque por un lado podemos avanzar como Mercosur con China, por otro lado Uruguay también quiere avanzar como Uruguay. Tuvimos una señal muy positiva. ¿Pero eso le interesa a China o le interesa tener a Brasil adentro? A China le interesa todo lo que sea lo más posible. China quiere las mejores relaciones con el Mercosur y con Uruguay. Nosotros también tenemos que ir manejando nuestras velocidades en el Mercosur. Está la velocidad de Uruguay, que puede ser la máxima. Nosotros queremos lo más rápido posible. La respuesta que obtuvimos fue la palabra acelerar, de parte de Xi Jinping, que dijo queremos la alianza de libre comercio y la queremos acelerar. Es una palabra nueva que está sobre la agenda y que fue dicha muy claramente en las reuniones. Entonces, otra cosa es también tenemos que ver en Mercosur a qué velocidad puede avanzar. Y si podemos avanzar mejor, ya lo dijo la calle Pau cuando vino Lula al Uruguay después de la toma de posesión. Uruguay va a avanzar, en Mercosur también queremos que avance. Vamos a ver si podemos converger. Entendemos de que ambas cosas pueden pasar. ¿Está prevista ya la reunión con la nueva canciller argentina? Ya tuvimos intercambios telefónicos. Sí. Y está previsto sí encontrarnos. Pero estamos en un momento en el que la agenda argentina está un poco compleja porque están armando gobierno. Y en ese sentido, cuanto antes vamos a hablar mejor. Al mismo tiempo hay una cumbre de Mercosur en Río, el 6 y el 7, ahora de diciembre. Pero es una cumbre donde todavía no están las autoridades nuevas, formalmente. O sea que vamos a ver si en paralelo no hay algunas conversaciones. Y ahí está previsto, por ejemplo, plantear formalmente esta intención de Uruguay de negociar en forma bilateral, más allá de que los países ya lo saben. Formalmente está... Eso nosotros no lo tenemos que plantear formalmente, ya se sabe. Lo que vamos a plantear es que además se avance en el diálogo Mercosur-China. Eso sí lo vamos a plantear. Ya es un tema que se ha planteado antes y que puede ser convocado. Y ahí, ¿cómo imagina usted que van a ser los tiempos y las posiciones? Ya veíamos Uruguay-China, si no me equivoco, la asociación estratégica se disparó en 2016. Ahora este año, ahora con esta visita, se logró ese plus de convertir a esa asociación estratégica en una asociación estratégica integral. ¿El TLC es algo que va a terminar discutiéndose en el periodo que viene? ¿Es algo que podría avanzarse en menos plazo? ¿Cómo lo evalúa? Estamos viendo. No quiero adelantar posición. Acá hay una declaración muy clara que dice que debemos avanzar con el TLC con China y acelerarlo. Y al mismo tiempo la declaración dice que debemos avanzar con el Mercosur. Hay que ir llevando las dos cosas, la que llegue primero, mejor. Esa es un poco la posición nuestra. Y probablemente hay que ver cómo se posiciona el gobierno argentino en este sentido. Porque puede pasar que ese cambio de escenario acelere alguna cosa, pero también hay que manejarse con la prudencia de que todos los socios del Mercosur estén de alguna manera cómodos con lo que está pasando. Y también está la negociación con la Unión Europea al mismo tiempo, que también tiene la máxima importancia para todos. Y hay iguales son las perspectivas. Y esta semana han habido reuniones técnicas intensas en Brasil, donde la Unión Europea participa a nivel técnico y el Mercosur también. Y la Unión Europea está declarando de que ve cierto optimismo como nunca antes. Bueno, vamos a ver. Es un momento muy especial por el cambio de gobierno argentino. Ahí las señales son como, por un lado, uno entiende que el gobierno Millet debería, según su prédica, tener más disposición a que Uruguay, a la flexibilización del Mercosur, y a que Uruguay tome posiciones, incluso avanza sobre acuerdos bilaterales. No está claro si quiere jugar en equipo con el Mercosur, ¿no? Estamos en conversaciones. Todo el mundo está tratando de ver cómo se posiciona este cambio de administración en Argentina. Yo creo que vamos a avanzar bien. Creo que las señales son en ese sentido, de que a todos nos interesa ir a una posición más aperturista. Por otro lado, nosotros entendemos que podemos avanzar al mismo tiempo con China, y que probablemente a Argentina le ve eso también le venga bien. Así que hay que estar a la expectativa. No podemos adelantar mucho más. Ahora, uno de los emblemas más grandes, de los objetivos más firmes que marcó este gobierno fue definir una postura clara de apertura al mundo. ¿Quedan conformes a nivel de gobierno si terminan esta administración sin haber concretado ni Unión Europea ni TLC con China? Y no, no quedamos conformes. Si uno se propone un objetivo y no lo logra, no queda conforme. Pero estamos hablando de un mundo complejo con países enormes como Brasil, como China, como Estados Unidos, como Unión Europea, donde Uruguay es una pieza en un tablero gigante y tiene que jugar sus fichas para lograr objetivos. Si fuera una decisión interna del gobierno, sería un decreto del presidente, estaríamos todos contentos. ¿Y dónde estuvo la falla entonces? No, yo no creo que haya habido una falla. En el mapa general, me refiero. Yo creo que hay dificultades porque hay intereses que hay que alinear, que son diferentes. Brasil, por ejemplo, tiene una posición históricamente más proteccionista. El gobierno de Kirchner, el gobierno de Cristina y luego el gobierno de Alberto Fernández tuvieron posiciones muy proteccionistas de su economía. Y eso en un socio... Pero eso ya lo sabían a priori, antes de asumir. Y sí, y entonces... Digo, era una dificultad que se conocía antes de plantear ese objetivo de vamos a marcar una dificultad. La vida está llena de dificultades, uno tiene que trabajar para lograrlas. Lo que estamos teniendo es un socio, llamémosle amigo en China, que quiere también avanzar como nosotros. Vamos a poder hacer todo lo posible para lograrlo. Capaz que ya lo dijo y yo no lo supe interpretar. Las señales de China también son como las de Uruguay en cuanto a, bueno, tratemos de avanzar con el Mercosur, pero si llega primero el acuerdo bilateral, vamos por ahí. ¿O China espera por el Mercosur? No, China no es tan claro en ese sentido. China no quiere malas relaciones con Brasil y quiere que trabajemos con Brasil, pero también trabajemos con ellos para avanzar. Y ahí hay que irla llevando. También hay que ver en este nuevo escenario cómo se posiciona Brasil. Me refiero al escenario argentino nuevo. Las señales de Brasil hasta ahora, digamos, ¿cuáles son las señales que tienen? Brasil fue claro cuando vino Lula al Uruguay, que dijo yo quiero cerrar rápido con la Unión Europea. De hecho, eso se lo está mostrando en la práctica. Quiere avanzar y después vamos a ir al China. Y también al mismo tiempo, se dijo en esa misma conversación, Uruguay va a ir haciendo su trabajo y si Brasil luego ese trabajo le viene bien, bueno para todos, si Uruguay llega primero, llega primero. ¿Con Argentina en este nuevo panorama político hay alguna expectativa en especial de cambios en alguna negociación, la parte comercial, en fin? ¿Algo cambia lo que tenemos ahora? Hay cosas encaminadas con Argentina de antes, como el puente de Montecasero, por ejemplo, que son cosas concretas que queremos que ahora se aceleren. Está el tema del dragado en la río de la plata. Son temas que vienen en la negociación bilateral hace tiempo. Van a ir avanzando, probablemente a un ritmo razonable, que no necesariamente es diferente por la nueva administración. Aunque la lógica indica que debería haber un mejor panorama, ¿no? Bueno, lo que pasa es que después está el problema macro argentino. Bueno, la macroeconomía argentina, desordenada, entre comillas, como está, le pone un montón de restricciones, por ejemplo, para las importaciones desde Uruguay, por ejemplo. O el problema del tipo de cambio enormemente bajo, que nos genera un problema económico muy importante a nosotros, y sobre todo a los comercios del litoral, pero a esta altura ya todo el comercio en Uruguay. Entonces, en la medida que Argentina estabilice su economía, permita un flujo más, digamos, fluido de divisas, no haya un cepo cambiario, en fin, todo eso que son cosas que estarán en este momento ellos tratando de definir, para Uruguay, evidentemente, las cosas se simplifican mucho, y una cantidad de problemas salen de la mesa, y podemos hablar de los temas más de largo plazo. Sí, me refería por el tema del dragado, ¿no? Que es una medida claramente defensiva a la de Argentina, de no autorizar a que Uruguay vaya a 14 metros. Uno debería suponer que un abanderado de la libertad dejaría que Uruguay drague a la profundidad que quiera. Son conversaciones que tenemos que tener, uno espera que haya, en ese sentido, buena disposición. Al mismo tiempo, en la medida en que la economía de ellos se abra más, y no haya el cepo cambiario, también cosas como la restricción a las importaciones, los sistemas Sira, se puedan modificar. Son todas cosas que están sobre la mesa, pero es muy pronto para decir, ah, el gobierno de Milay va a hacer tal cosa. El gobierno de Milay se está conformando en este momento. Bueno, referidos a los acuerdos con China, dijimos había cuatro que vinculaban a su trabajo anterior, que era el Ministerio de Industria, ¿qué se puede destacar allí? Porque hay algunos que tienen que ver con lo ambiental, por ejemplo. Ahí los acuerdos tienen que ver con, básicamente, tres temáticas. El desarrollo de la transición verde, digamos, o sea, las nuevas energías, la economía circular y demás, que es lo que se comprometen los gobiernos, es trabajar juntos para compartir hojas de ruta, para compartir estrategias, eventualmente para compartir tecnología. Eso va todo por un lado. ¿Qué tipo de escenarios abre? Sobre todo es haber un escenario de mayor intercambio técnico, con apoyos tecnológicos en la medida de lo posible, y con acercar a empresas chinas a este tipo de proyectos. Ustedes saben que hay una serie de proyectos grandes en Uruguay, en ciernes o conformándose, ninguno por ahora de empresas chinas, más bien europeas, alguna norteamericana, bueno, puede venir, y de hecho va a venir alguna empresa china interesada en ese tipo de cosas. Por ejemplo, en combustibles sintéticos. En combustibles sintéticos, por ejemplo, o incluso en el tema de baterías y autos eléctricos, que es otra de las grandes fortalezas de ellos. Es el principal exportador de autos eléctricos. Y donde en tecnología vienen muy adelantados ellos. También en el tema de la innovación, Uruguay puede ser un lugar atractivo para que se inove sobre vehículos eléctricos con la base tecnológica de China. Ellos tienen una plataforma tecnológica de vehículos inteligentes muy avanzada, de eso se habló. ¿Ahí puede haber algún beneficio en los precios, por ejemplo, con este acuerdo? Porque es una de las cosas que siempre está sobre la pesada. No, más que en los precios, depende de cómo evoluciona la tecnología. Hoy estamos con, por ejemplo, desde el punto de vista impositivo y demás, muy livianos con los vehículos eléctricos. Lo que sucede es que todavía las baterías son caras, pero, por ejemplo, están avanzando en bajarle el precio y en aumentar la capacidad. Esa es toda una temática. Otra temática es la de la minería y los minerales, la geología. Hay un acuerdo, hace muchos años, en este tema, que un memorándum que no se llegó a implementar y ahora vamos a avanzar en que un equipo técnico chino probablemente venga a apoyar a la Dinamige en lo que es relevamiento geológico, con especial interés en las nuevas tierras raras, y en ese tipo de cosas. El director de minería y geología estuvo en China un mes antes que nosotros ahora para justamente poder ir bajando esto a tierra. Y después ya están los temas vinculados con la innovación y la biotecnología. Se firmó un acuerdo muy importante para un laboratorio de nano-bio-farma, que es un proyecto donde participa también Educación y Cultura y la Universidad de la República. ¿Eso qué va a implicar? Por ahora hay un aporte técnico de dinero para estudios técnicos para poder armar en Uruguay un laboratorio con biotecnología con un foco más hacia la farmacéutica y la nanotecnología, que son temas muy de punta, donde el país puede tener una industria que se desarrolle y donde China tiene avances, y donde estratégicamente es bueno, además, para el mundo diversificar los puntos donde se desarrollan estas cosas. Eso se firmó. Hay una delegación de la UDELAR que está yendo, justamente para avanzar en esta línea. Creo que por ahí hay toda una línea de trabajo interesante. Después está el tema de la economía digital. En la economía digital hay distintos niveles de problemas. Uno de ellos es acordar interfaces de intercambio de información para comercio electrónico, por ejemplo. Muy importante para que uno pueda agilitar el comercio entre los países usando, por ejemplo, las plataformas de e-commerce que tiene China muy desarrollada. ¿Hoy qué tipo de dificultades se presentan? Y bueno, siempre hay dificultades en intercambio de información, en pagos, en cómo se ejecutan los pagos transfronterizos. Hay que ir avanzando en esa línea. Y también, más allá de eso, en poder cooperar en inteligencia artificial, en los temas más de punta, Big Data y demás, donde van a ir saliendo grupos de trabajo para poder generar, como tenemos con otros países también. Ahí se firmó un acuerdo con la Agencia de Datos de China que van a estar en la misma línea del Big Data. O sea, hay un montón de temas más de futuro que arrancan con trabajo en conjunto más técnico para después ir fructificando eventualmente en inversiones en proyectos. Me queda una más política, digamos. Todo el mundo sabe la forma en la que usted termina entrando en la Cancillería, que es por la salida del Ministro Bustillo y todo lo que hay alrededor de eso con el caso de Marcet. ¿Hubo algún tipo de transición? ¿Están haciendo alguna conversación para saber cuáles son los temas pendientes? ¿Cómo se estaba siendo manejada la Cancillería? En fin. Bueno, el equipo de Cancillería se mantiene. Hasta ahora, el Viceministro, el Director General y el Gabinete de Cancillería, que venía trabajando con Bustillo, se mantiene. Yo lo encontré todo muy claro desde el punto de vista de la información que se me provee en todo sentido. Evidentemente, ese gabinete algún cambio ya tuvo. Ya nombré un jefe de gabinete mío, pero que era parte del equipo anterior, que es el embajador Bellón. Y vamos a seguir trabajando, poniéndome al día en todos los temas, pero estoy encontrando un excelente ambiente de trabajo, muy fluido, que va a seguir seguramente tratando de acelerar y resolver los temas que están sobre la mesa, que son muchísimos. Porque además nos tocó un fin de año lleno de temas internacionales también. ¿Y qué opinión le merece la manera en que se gestiona esta crisis desde Cancillería? ¿Qué quiere que le diga? Mejor no tener las crisis. Sí, ese es el ideal. Pero una vez existida, ¿cómo entiende que el Canciller Bustillo manejó esta situación? No, yo prefiero mirar para el futuro. Creo que el Canciller Bustillo estuvo metido en un problema que todos conocemos y lamentablemente tuvo que dar un paso al costado y creo que además lo hizo con toda lealtad hacia el gobierno. Yo no tengo muchos más comentarios al respecto. Una pregunta igual sobre ese punto es, a partir de lo que fueron las declaraciones de H en Fiscalía, hubo una investigación penal que se abre en torno a ese tema que va a quedar a cargo del propio fiscal Machado. Uno de los elementos que puso H ahí arriba de la mesa fue las presiones de parte de Bustillo sobre H cuando se estaba sustanciando una investigación administrativa interna en Cancillería. ¿Va a haber alguna investigación en Cancillería para identificar qué fue todo lo que ocurrió? Por ejemplo, ¿cómo un documento que H presenta en Cancillería termina en manos del Secretario de la Presidencia? ¿O habría quedado en manos del Secretario de la Presidencia porque eso es parte de lo que se va a investigar? Mire, la investigación administrativa sobre el tema pasaportes y toda esa temática que usted dice ya está en la justicia y nosotros estamos para colaborar en todo con la justicia y evidentemente prefiero reservarme qué es lo que vamos a hacer en la interna para apoyar eso. Creo que el tema está en la justicia. Ya se habla de dos investigaciones en la justicia. Estamos para apoyar. Prefiero reservarme lo que está sucediendo en Cancillería por ahora con la actitud de máxima colaboración hacia el desarrollo judicial que tenga todo esto que creo que además es la mejor manera de darle la garantía a todo el mundo. Ministro Omar Paganini, muchísimas gracias por estos minutos. Muy amable. Muchas gracias.